Una persona que ingresa por el lado de la ambulancia y exige a punta de pistola que bajen a su mujer que estaba descompuesta diciendo que era una urgencia, que no lo era en realidad eso se confirmó luego, el personal salió para asistirlo como si fuese una urgencia, porque escucharon el frenazo y demás y esta persona cuando se le pidió que por favor no había forma de bajar la camilla para poder subirla y meterla de aquel lado que le dé la vueltita para ingresar por el otro lado del establecimiento como corresponde sacó un arma y directamente a punta de pistola le dijo les pego un tiro a cada uno, bájenla acá, atiénlanla, por este lado, por lo que sea ante la desesperación los compañeros, obviamente un par se fueron pobres compañeras, laborantes, enfermeras, corriendo para atrás y el cuidador hospitalario más otro compañero y esta misma persona levantaron a la mujer en andas y la metieron en la buena La persona era un hombre, eran dos personas de la policía, ¿se se puede confirmar? Se terminó en ese momento, obviamente no sabíamos por suerte se pudo identificar rápidamente a este agresor y lamentablemente ya supera toda la realidad que el espacio que es nuestra comisaría tercera de la zona en los hornos que es la que nos tiene que proveer el agente por hora adicional para que esté en la UPA y al que vamos a golpearle las puertas para que buscar respuesta, a ver qué pasa aducen que son los pagos y demás cuestiones de esa misma comisaría previenen estas dos personas la descompensada que era una mujer que es agente sargento entiendo, efectivo de la comisaría y un ex agente de la comisaría que está en el Ministerio de Seguridad que es la persona del marido que sacó el arma y apuntó al personal y amenazó de muerte a esa enfermera al cuidador y a todo el que estaba en ese momento la situación en la UPA acá como pasa en todo el sistema de salud pública en la ciudad y en la provincia está totalmente desprotegido los compañeros, los trabajadores y trabajadoras vienen con miedo a laburar sobre todo en horarios nocturnos pero después estamos después de las 24 horas a que pase hemos tenido reuniones con el director provincial de hospitales en la cara nos ha dicho que aparte que en base a un recorte que hubo un personal de seguridad para los hospitales nuestra UPA que demandaba dos personas por lo menos y es un mínimo ya dejaron uno encima porque fueron recortando donde había 6-4, donde había 8-3 y la realidad es que el efectivo único que ellos dicen que dejaban no vino nunca o venía a ratitos la violencia desde enero que tuvimos una situación hicimos una retención de tareas de 5 días ya la hemos visibilizado en muchas jornadas se comprometieron el DPH, los directores no hubo respuestas en ese sentido y ya lamentablemente hubo se siguieron persistiendo las situaciones de violencia de mayor y menor medida desde ese momento a esta parte desde enero a esta parte concluyendo este martes ya con una situación que sobrepasa todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!